No, no, está bien, Tobias, no se preocupe, solo quiero... No, 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 no hace falta que me explique nada, a mí si yo no... Pero puede confiar en mí, con tranquilidad, no... Tobias, por favor. Sí, sí, señor. Gracias, gracias. Sí, gracias, gracias. Gracias, gracias, perdón. ¿Puedo aplicarte? No hay nada que explicar. Sí, pajarito, sí, pajarito. De verdad, mi situación es difícil, es... No, no es difícil. Es fácil. No. ¿Estás comprometido? No, 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 no. ¿Nas más? ¿Me preguntás sencillo? Te amo a vos. Por el pajarito. La única posibilidad de estar juntos es que tenemos que ser honestos, sinceros, fieles. Y de verdad, a mí me duele tener que decirte esto, pero yo me comprometí con Lorena por piedad. Por su enfermedad. Yo necesito que ella se recupere para poder terminar con esta relación, pero es mi situación. Martín. Yo no estoy pidiéndote nada. No te voy a negar que me duele ver lo que veo, pero puedo superarlo para ayudarte. Puedo hacerlo. Te amo. Ven. ¿Qué? Eso sí. Con las cosas así, nosotros no podemos mantener una relación, porque yo no soy así. Por favor. Está bien. Gracias. Gracias.